En el final de Simplemente Corrientes, saludamos a la señora Antonia Vega de Amarilla, Giselle Villalba González, Juliana Dace, Lucy Álvarez Capará y Lucía Banzini, que están de cumpleaños el día 27. También saludamos al doctor Alberto Slovallen, a Hugo Urovich y a su hija Nadia, a Pablo Paceto y festejarán seguramente aniversario de casados, Mónica Maidana y su esposo Carlos Núñez. El día 28 saludamos al doctor Eduardo Pereira y a Emanuel Sotelo. Joel Mesa Rabadán y Ricardo Rocha Gauto también cumplen años ese día 28. Un cariño especial para la doctora Mónica Redcosub, que está de cumpleaños, para la señora Elba Ramírez y para una niñita que se llama Xiomara Lilian Pérez, que cumplirá dos añitos. El día 29 saludamos a Gladys Chávez, a Lidia Lugo, a la doctora Miriam Elisa Paceto Morales y a Silvia Leguizamón. También están de cumpleaños Valentina Vega y Didier Felipe de Lima. Va a soplar tres velitas. El día 30 cumplimos con las señoras Jeroma Lescano de Solís e Isabel Meneses de Serial. Saludamos a Lorena Prullas, a Marta Navas y un cariño para Tere Medina, gerente de la sucursal Corrientes de ETAM. Ese día 30 están de cumpleaños Carlitos Píriz, Alfredo Campos y Azul Gómez. La lista de cumpleañeros del mes de octubre arranca con Beatriz Morilla, Lucía Verónica Moreira, Teresa Ponce de León y saludamos a la señora Jolly Morales. El 2 tengo un cariño especial para Paula González. También están de cumpleaños Carolina Prati, María Rosa Geis, Juani Cambiaso y Tania Sacú. Los caballeros del día 2 son Augusto Lotero, Diego Sebastián González, José Jorge Conte, Jorge Castillo y Fabricio Tabaciburi. Y finalmente el día 3 saludamos al doctor Jorge Mercanti, a Gastón Asayag, a Marcelino Salazar. También es el cumpleaños de Ramón Presentado, de Leonora Acevedo y de Micaela Noemí Cóceres. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes. El encuentro será dentro de 7 días, solo si Dios quiere. ¿Y sabe qué? El próximo programa de Simplemente Corrientes estaremos cumpliendo 19 años de programas ininterrumpidos en Multicanal y ahora Cablevisión. Gracias como siempre por acompañarnos. No sé, lo haremos ni juntos, pues, en mi corazón. Créeme que tú vivirás, estarás dentro de mí, hoy y por siempre, amor. Créeme que tú vivirás, estarás dentro de mí, hoy y por siempre, amor.